La bienvenida La bienvenida La bienvenida La bienvenida La bienvenida La bienvenida En una parte Mira en ella A lo que está haciendo A lo que reconoce La bienvenida Este está trabajando. Meissen todo el curso. ¿Cómo que es simple? ¿Por qué? ¿B 새�os 12 totes? Q метú, j gospel? Bien, tengo un tonto. Probablezidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.